Hoy vamos a hacer un ranking temático, para que puedan encontrar más fácilmente el libro que ustedes prefieran. Comenzamos por los libros infantiles, libros en 3D, esos libros que los abren y se despliegan, monstruos, caras inmensas, y que les llaman mucho la atención a los más chicos. Libros de plástico, para la bañera, para cuando bañan al chico. Libros de tela, esos que son para comer, donde los meten en el puré, en el piso, todo, adentro de lavar ropa y a lavar. Libros de imprenta mayúscula, ya para los que son de 4, 5, 6 años que empiezan a reconocer las primeras letras. Y ahí pasan libros concursivas. Después vienen los libros con texturas, rugoso, áspelo, brilloso. Y después libros con aroma, donde le pasan la mano a la figura, y ahí olor a pasto cortado, a naranja, a limón, a tierra. Libros muy lindos, muy divertidos para los más chicos. Y ahí pasamos a los libros juveniles. El libro que está encabezando los rankings de Argentina, el libro de Flor Salvador, Boulevard, una historia de una pareja joven que se va conociendo y se desarrolla en un boulevard. Sigue el libro de Harry Potter, que se sigue vendiendo a pesar de dos años. Sigue y sigue encabezando los rankings de los libros más vendidos en Argentina y en el mundo. Después, el nuevo suceso de Editorial Juvenil, Alice Keren, Todo lo que somos juntos y todo lo que nunca fuimos. Todas son novelas juveniles que están causando realmente una revolución dentro de los rankings en el mundo. Es como que los jóvenes han descubierto con esta pandemia todo lo que hay para leer y se han volcado de lleno a la lectura. Juan Fon, con su nuevo libro, yo recordaré por ustedes una historia maravillosa de cómo se escribe un cuento, cómo se escribe un relato. Seguramente muchos leyeron los viernes, cualquiera de los tomos. Bueno, son muchos de esos artículos que aparecieron en Página 12, en la Contratapa, juntos por tema. Los libros de Sacheri, los libros de Eduardo Galeano, como el libro de los abrazos, recomendadísimo, los libros de cuentos de Fontana Rosa, dos, tres, cuatro páginas, Ovaldo Soriano, para que puedan leer y sea fácil, porque lo tendrán a leer en cinco minutos, diez minutos, toda la noche un cuento, lo van a disfrutar mucho. Dentro de novela, los libros de Iviana Rivero, Una luz fuerte y brillante, que también están en los primeros puestos de los rankings de los más vendidos, y un libro que ya se convirtió en clásico, Las malas, de Camila Sosa Villada. Después pasamos a los libros políticos, Una historia de la Argentina, de Jorge Fernández Díaz, periodista de La Nación, y el libro Pausa, muy recomendado, de Hugo Alconamón, con el testimonio de 25 personas influyentes en el mundo. Harari, Enrique Sánchez Cardoso, Isabel Allende, es decir, políticos, escritores, novelistas, ensayistas, hablan de la pandemia, qué pasó durante la pandemia. Y por último, los ensayos, de esos que uno dice, bueno, quiero un libro para cambiar el año, para empezar el próximo año, que faltan pocos meses, de una forma diferente. Te recomiendo este libro, Siete hábitos de la gente altamente exitosa y efectiva, de Kobe Stephen, que seguramente es un libro que te va a marcar cómo cambiar y cómo cambiaron las personas exitosas en el mundo para hacer como ellos quisieron. Muchas veces hay cosas que te van a dar un emprendimiento. Bueno, Siete hábitos de la gente altamente efectiva, también recomendado. Gracias. Gracias. Gracias.